Sí, seguimos con el programa. Miren, tenemos este video de esta mujer que destruye a Batazos, un vehículo de su ex pareja. Esto fue en Villafaro de Santo Domingo Oeste. Una enfermecida mujer causó severos daños al vehículo de su ex pareja al entrarle a Batazos. En este video que circula en las redes sociales y que ha sido viral, pues se observa como la fémina, con un bate en mano, destruyó los cristales, micas y espejos retrovisores del carro, entre otros posibles daños. Mientras realizaba la acción, la dama vociferaba palabras dirigidas a una vivienda. Lo más interesante es que ella también tenía una mascarilla puesta para evitar el contagio de COVID-19. Estará encojonada, pero fue responsable. La mujer aún no ha sido identificada y se desconoce la causa que provocó la acción, aunque según versiones se trata de motivos pasionales. Celosa, celosa. Sí, o algún, no sé. Bueno, algún coer de una baña, pero yo creo que la gente se tiene que manejar, porque mira, ella le entró a Batazos. ¿Qué mal que ese vehículo? ¿Un Mercedes? No, 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 no. Soy un Mercedes. Dice el Pinto que es un Mercedes. No, no, soy una marca rarísima europea. Pero una marca europea rara también. O sea, pero ahí, bueno. Según dicen, ella encontró a su pareja o a su pareja supuestamente en el apartamento con otra. Ahí. Y que estaba ahí. Y por eso ya llegó. Ahora, lo que sí sabemos es que la joven tiene un swing en mi mano. O sea, no, mira. O sea, no. O sea, ese refuerzo de cualquier equipo. Atención, los gigantes del Cibao. Pues el refuerzo. Bueno, que los gigantes tienen demasiado. Ya lo grande también. Que la contrata. La estrella. Las estrellas, las estrellas para nivelar. Sí, pero yo creo que la gente tiene que manejarse ya con todos los cuernos, porque ya vivimos en un mundo ya donde ya todo se está viendo. Tú me entiendes. Ya de una manera muy rápida. Y ya muchas mujeres aceptan que los hombres les peguen cuernos y saben que como son. No, y se van por ahí mismo. ¿Cómo que aceptan? ¿Cómo que aceptan? Hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres que la guardan como. Que aceptan querida, como decía el doctor Favos. No, muy pocas. Pero yo creo que ya tienen que manejarse ya en estos tiempos más modernos. Ya lo que hay que si usted es su pareja le pega a cuernos y hay usted lo que tiene que darle va a andar, ¿eh? Porque yo entiendo que hay demasiada gente en el mundo para usted estarse mortificando por una gente y volviéndose a loco por una gente y buscándose un problema por una gente, por una gente. Una gente de carne y hueso que hay muchísimo. No es un extraterrestre, no es algo único. Es una gente. ¿Tú me entiendes? Que usted puede encontrar en otra gente algo mejor de ahí. Y usted se está mortificando por una gente. Por una gente. Por una persona, ¿eh? Entonces yo entiendo, usted que esté en su casa, que quizá privenceloso y guío y vaina. Si usted se va a meter en una relación con alguien, métase con alguien que usted sepa que no lo va a mortificar ni que usted va a estar pendiente y con quién tú andas, que eso no está. Si usted siente la desconfianza de esa persona, siéntese hablar con esa persona y si esa persona le muestra la desconfianza, usted ve algo raro, apártese, busque otro horizonte, busque otra línea, conozca más gente, más para adelante hay más gente y viven mejores vecinos, dice un dicho. Y de banda, no se esté jodiendo, no se esté mortificando tanto por gente. Por eso yo aprendí a coger la vida chile. Y si usted está con su arte, ¿te gusta fulano? Dale para allá. Sin miedo al éxito. Con mucha gente. Sí, sí. Cuando hubiera visto encuentro algo mejor, más para adelante. Yo, gracias a Dios, desde muy joven, yo entendí esa parte de que uno no se puede estar viviendo loco por gente, mortificándote por mujeres, que yo estoy enamorado de fulano. No, no, no. Porque ya nos dimos cuenta que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando ya tú te das cuenta de que la costumbre es más fuerte que el amor y que la costumbre tú nada más te la quitas desacostumbrándote, entonces ya vamos a darle bajando y dejen esos celos, señores, y vean su vida, Rulay. No, así vivo, así vivo. Y tengan más gente en WhatsApp ahí que cuando uno falle, le tira al otro, las mujeres que siempre tienen. Que pongan un mensaje en el estado de WhatsApp de superación, que no tiene que ver. La mujer que crea que... Inicie una nueva etapa y ahí tú verás el estado de WhatsApp. La mujer que hiciera una nueva etapa. Para la mujer que crea que me va a mortificar a mí, se jodió. ¿Por qué yo andando en gente? Como el lápiz que le puso el álbum Intel, y por qué tú le pusiste el álbum Intel a tu álbum? Porque no andamos en gente. Exactamente.